... Bueno che, yo los dejo, así juegan a la isla No, ve Si, los dejo, no, no me gusta jugar acá Así que los dejo Juevamos un rato, con la isla Bueno, salimos a la isla Sin palabras ¿Sin palabras? Fue mortal, pero yo creo que no le dispararon La hicieron pisar, ¿no? No, pero le hicieron bien, también, no sé qué hubiese hecho Se clavó ahí Una persecución de la bútrula ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, no No, 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 no No Popular Usted vio el partido, no podes hacer eso. Ve a entrar en calor como corresponde. Pronto nos desplegaremos. Usted vio el partido, no podes hacer eso. No seas malo. Pensaba que era el único. Qué feo. Soldado enemigo acercándose. Fin de la práctica. Es la hora de la verdad. Vamos, eh. ¿Dónde vamos? Uy, qué tan complicada la línea. Vamos, caemos ahí. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Colocando mina El tiempo corre Al objetivo Enemigo aquí No, rata No te la puedo creer No te la puedo revivir No, mira No, no, no No ¿Dónde caer? No ¿Cómo? Me abatieron ¿Qué feo? Bueno Bueno, pues ven que tú muertes No se vio de tanto El helicóptero arriba Una vez más Tengo movimiento A ver si controla el disparo, ¿no? Uh, aconchigo también. No me deja pasar. Amigo, prende el micrófono. Una vez más. ¡Ah! ¡Enemigo aquí! ¡Otro! ¡Otro acá! ¡No, no, no! ¡Paradme, no veo! ¡Paradme! ¡No! Resiste, pana. Te tengo. Gracias. Hay chaleco ahí. Tengo yo de más. Viene entrando, viene entrando. No, no, no. Ah, no, no. Hay mochila ahí de... ¿Dónde está este? Arriba está. Voy hasta aquí. Soldado enemigo acercándose. No, no dejen la mochila esa, ¿eh? Blindaje por aquí. No, no lo veo. Sistema Trophy desplegado. ¿Dónde se le está, ché? Quedaste entre los mejores 25. Muy bien hecho. ¡Esto es bajo ataque! 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 ¡No, hay dos, 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 dos! ¡No, no, no! Ahí lo marqué, hay dos, hay dos, ahí lo acorraló. ¡Gaza aproximándose! ¡Marcando nueva zona segura! ¡Ay! ¡No mueran! ¡Enemigo aquí! ¡No, no mueran! ¡No, no mueran! ¡No, no mueran! ¡Míralo, míralo! ¡No, no lo veo! ¡No, no mueran! ¡No mueran! ¡Tengo movimiento! ¡No! ¡Enemigo aquí! ¡No mueran! ¡Tarán mi cozo! ¡Enemigo aquí! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡No mueran! ¡Tengo movimiento! ¡Hay uno acá, hay uno acá! ¡Aquí hay placas, chicos! ¡Blindaje a cancelarlo! Ahí abajo hay una máscara. Ahí abajo. Donde mataron abajo. ¡Fusil de precisión aquí! ¡Vamos! Chuy cagado, ch... ¿Aganzamos, mo, no? Pidemos un contrato, pidemos un contrato. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. Marqué un paquete de ayuda. Voy. Estás entrando. Me siga presionando. El equipo enemigo está rastreando tu ubicación. Entramos. Vamos. Lo saquearon. El enemigo podría estar cerca. Ah, sí, mo, sí. Bien. El objetivo de la recompensa cayó. Bien hecho. Uy, me apunta, me apunta. No se... Ay, de lejos, de lejos. Están lanzando. Bien entendido. Ahí vienen, chicas. Estoy aquí. Bien hecho. Caza avanzando. Nueva zona segura localizada. Estar hacia arriba. Bontos ajustados en las estaciones de suministro. ¡Estoy en esto! 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 ¡Hay otro que me apara! ¡Detrás, detrás! Arriba. Deado. Reubicandome. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Una operación finalizada. Los presos volvieron a la ir. ¡U. AB. en y. ¡U. AB. en y. ¡U. AB. arriba! Chaleco. Juan, arriba están vacíos ¿Subimos? Estás perdiendo terreno ¿Alguien tiene sensar de que ha salido? No, yo no Contrato de recompensa identificado Creo que voy a agarrar un sensar No, ya no sé Ahí hay gente Tengo movimiento Ay no, ¿qué le hagas? No, ya no viene Cúbranse Parando, parando, parando El gas No van a hacer salida acá Tengo la puerta abierta No van a hacer salir de acá Tengo movimiento Reubicándome Tengo movimiento Máscara Vai Vai Estoy destruido de la salida de llegadas Voy a... Detengo, detengo Gracias, gracias, David ¡Uy, no! ¡Escucho, paso, paso! ¡Escucho, paso, paso! ¡No, no, no! Ahí voy, ahí voy Ahí voy Ahí voy Voy, ahí voy Viene, viene, viene Viene, viene, viene Abatido Dale eco, Juan Aprende de racismo aliado en camino Estás acercándose Madre... Bájame, bájame Me apuntan, me apuntan Estás entre los cinco ¡Estoy bajo fuego enemigo! Están por ahí chicos, ¿no? Marqué una objetiva Marqué una objetiva Cambio de posición ¡Benedigo aquí! Cambio de posición ¡Bien! ¡Mi señor! Impresionante, impresionante Buenísima, lástima que no tiene micrófono No me hable, no me hable Impresionante Impresionante No me hable, no me hable Impresionante ¡Ay no! ¿Qué hace con Máscara? Máscara ¿Qué hace Máscara? ¿Qué hace Máscara? Con sus fans, habla con nosotros Sí, sí Es para... Es para cuando viene gente Sí, no, pero yo te llamo Dame tu número, yo te llamo Es el micrófono para cuando venga gente